Israel advirtió que seguirá su ofensiva en la franja de Gaza hasta destruir todos los túneles realizados por Hamas. En conferencia de prensa, luego de una reunión de gabinete, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que su gobierno está decidido a completar la misión con o sin alto el fuego. En tanto, el ejército israelí convocó en las últimas horas a 16.000 reservistas con el objeto de que puedan reforzar y reemplazar a tropas actualmente de operaciones en Gaza, donde ya murieron 1.263 palestinos y 59 israelíes.